La legislatura misionera tiene en su haber muchas leyes aprobadas para impulsar la producción agraria en la provincia. Entre estas se destacan la ley que estableció el Registro Provincial de Agricultura Familiar, la Ley de Alimentos Artesanales, la Ley de Promoción de Ferias Francas y Mercados Locales y la reciente ley que otorga un marco regulatorio para las salas de elaboración de derivados lácteos. Es gratificante saber que la provincia y el gobierno han tomado como política de Estado trabajar y ayudar a los productores, tanto a los productores como a las cooperativas lácteas más que nada. Y con la nueva ley que salió ahora estos días me parece excelente porque con eso también nos va a capacitar a nosotros a mejorar la calidad de los productos porque no es solamente tener cantidad de producto lácteo para vender dentro de la provincia. Con estos fomentos por medio de leyes, creo que nos está dando una muy buena oportunidad para poder abastecernos solos dentro de la provincia y abastecer, quizás llegar a abastecer a otros lugares porque no dependemos mucho de los productos lácteos y otros lugares y no estamos convencidos de que sean totalmente naturales como lo que estamos haciendo nosotros en la provincia. La cooperativa Leandrito se reactivó en octubre de 2019 y desde entonces viene sumando productores a la actividad lechera. En este momento estamos recibiendo 1.200 litros por semana de leche y va creciendo porque ya entramos en una época donde la producción lechera en las chacras va creciendo también. Los palitos helados ahora estamos produciendo 2.000 palitos helados diarios y unos 50, 60 kilos de helado más o menos diario. La entidad se puso en marcha con el impulso de un grupo de mujeres, entre ellas nuevas productoras que se sumaron a la actividad láctea. Una tradición nuestra que es de mi casa, todavía de mis padres, que siempre se tenía de una a dos vacas, ordeñábamos para el gasto nomás. Pero bueno, después surgió que Leandrito, hace un año Miriam nos habló que así y así, Leandrito, y ahí nos anotamos y ahí fuimos, quedamos socios acá. Tenemos 25 hectáreas y somos tabacaleros, tenemos tabaco, hierba, maíz, plantamos. María Anastasia Stepanco trabaja en conjunto con su hija Daniela en la producción láctea hace un año, pero es productora tabacalera desde hace muchos. La productora destacó los buenos resultados que tiene la lechería. Y es una linda ayudita, viste, ayuda bastante, porque antes cuando no teníamos eso era solo la plata del tabaco, o sea de la hierba, y con la leche nos ayuda bastante. Asegurar la inocuidad de los alimentos elaborados por la agricultura familiar, promover la venta en mercados locales y ferias francas, así como incentivar el agregado de valor de las producciones, figuran entre los objetivos de las normativas misioneras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!